Hola, mi nombre es Lamián Pérez, soy paleontólogo, investigador de CONICET en el Instituto Patagónico de Geología y Paleontología en la ciudad de Pornomarín, y me dedico a estudiar invertebrado fórmula. Lo que les voy a contar hoy es un poco sobre la relación de la paleontología y evolución. ¿Alguna vez se preguntaron sobre cómo surgen los diferentes grupos de organismo? Hay un caso muy conocido que es el de la explosión cáumbrica. La explosión cáumbrica, que fue un momento, entre 500 y 540 millones de años, donde surgieron casi todos los grupos que conocemos hasta la actualidad. Se dice que surgieron casi todos los planes corporales que aparecen en la actualidad. Todos los diferentes filums de organismos como los artrópodos, las esponjas, los corales, los moluscos, los espinodermos, los vertebrados, habrían surgido muy rápido en el tiempo, en un momento particular que es lo que se llama explosión cáumbrica. Esto ocurre en un periodo en el tiempo que se cambia. Y lo registramos a partir de pequeñas ventanas en el tiempo, en lo que se llama la Gerstaten o lugares de preservación excepcional. Son lugares donde, por ciertas características, se preservaron animales, o animales o plantas, en este caso estamos hablando de animales, que no se habrían preservado en otros lugares. Por ejemplo, porque tienen cuerpos blandos, como pasa con muchos grupos de gusanos, o las esponjas, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, esto de la explosión cáumbrica lo conocemos a partir de estos lugares, estos de la Gerstaten, el más conocido, está en Canadá. ¿Y por qué lo relaciona con la evolución? ¿Y por qué lo relaciona con la evolución? Bueno, hay un gran campo dentro de la evolución que es el estudio de la macroevolución, que son todos aquellos procesos evolutivos que ocurren entre especies, a una escala organizativa mayor. Por ejemplo, el surgimiento de nuevas especies y el surgimiento de nuevos grupos dentro de las especies. ¿Qué fuerzas están actuando a ese nivel? ¿Qué condiciones son las que arriesgan a estos procesos evolutivos que estudian la macroevolución? Pero, uno de los problemas para estudiar macroevolución sobre organismos actuales es el tiempo. Porque muchos de estos procesos ocurren a escalas temporales que van más allá de las capacidades que tenemos para estudiar. No es lo mismo estudiar procesos que ocurren dentro de algunos organismos, o entre algunas generaciones de organismos, como suelen estudiarse con muchos procesos evolutivos. Entonces, la única posibilidad que tenemos de acceder a esta información, de intentar meternos un poco en esas pistas, es otra vez de los fósiles. Los fósiles son todos los restos o rastros de seres vivos que se han conservado, que se han salido de los ciclos naturales que ocurren en la Tierra y van reciclando la materia orgánica. En el caso de los fósiles, estas pistas, estos rastros y restos, se preservan por determinadas condiciones y nos permiten a nosotros, los paleontólogos, estudiar este tipo de tratos. La paleontología, de alguna manera, como dicen, han dicho algunos paleontólogos, es la ciencia, la disciplina que pone, que puede poner la parte de historia en la historia de la vida. Bueno, de esta manera, la paleontología nos permite acceder a esa información que no sería accesible de otra manera. Estamos hablando de eventos que ocurrieron hace más de 500 millones de años, como el caso de la explosión cámica, pero también eventos que ocurrieron más cerca de un tiempo, hace algunos miles de años, algunos millones, que no se podrían acceder de otra manera. Por eso, la relación entre la macroevolución, el estudio de los procesos y los eventos que ocurrieron a lo largo de la Tierra, es fundamental incluir el estudio de los fósiles también. La paleontología es una de las pilares, una de las ciencias que más puede ayudar a evolucionar cómo fue la historia de la Tierra. Bueno, muchas gracias. Gracias.